Después No Dab en algunos covers y otras bandas como Green Dye que también lo han tocado en vivo. Oye, estamos aquí con Calia, la banda Chivaneja, que nos van a seguir conversando acerca de los proyectos y cosas que ellos están en estos momentos realizando. Estamos con dos de sus integrantes, también vamos a hablar Gail ahora con Pancho porque se viene una presentación ahí en la noche junto a la banda, ¿no? Bueno, hoy tocamos en Cactus Pub, más que un pub, tu casa. Gol, gol. Bueno, como dije que tocamos en Cactus Pub, más que un pub, tu casa, y estará muy entretenido ya que habrán muchas cuachitas y muchas garotas bailando y muchos eventos. Tocaremos alrededor de las 11 y media de la noche, la primera tanda y luego después de la una. ¿Seguro que baila en la brasileña? Sí. Va a haber un timbre de verona y el show de radio que tenemos en el fondo de la muerte. A las termas y conocimos unas brasileñas que están haciendo un show ahí arriba. Les invitamos a que se queden con nosotros hoy día en Cactus Pub y vienen a hacer el show de Cactus Primero. La del tonto, ¿eh? Sí. ¿Qué lejos? Sí. No voy a hablar más porque le han dado el corte editorial de la radio. No voy a contar todas las cosas que podríamos hacer con ellos, pero solo para gustar. Bueno, los que quieran saber todas las cosas que ustedes van a hacer con esas chicas, tienen que ir a Cactus Pub, entonces, alrededor de las 11 de la noche y disfrutar del show que van a hacer ustedes. Exacto. Bueno, nosotros no vamos a hacer nada, tan solo vamos a tocar y vamos a presentar a unas amigas que tienen un show bastante entretenido. Ya. Claro, porque tenemos mujeres en la casa escuchándonos, son billares y nos esperan con el pato en la mano. Ah, ya. Pero la justificación agrada a la falta. No, pero tú cayendo. Ay, señas. Oye, hablemos también de lo que fue el primer trabajo, el disco llamado Demo. Claro. Así, así. Corta, ¿no? Corta. En el cual incluían cover, ¿no? No. No, no incluía ese cover. No, eran cuatro temas, cinco temas propios. Cinco temas propios. Sí, ese es el disco, ¿no? Sí, pero venían con dos temas aquí en vivo. Dos temas en vivo. Sí. ¿Y a cuáles eran los temas en vivo? Eh, Ñublense y Casamiento de Negro. Ya. Sí. Ah, fantástico. Ah, otra diosa. Sí, ese es el cover. Ah, entonces, el Casamiento de Negro es un cover, ese es el cover. Pero no es esto, tío. De hecho, comprabas los derechos. Sí. Oye, ¿te parece si escuchamos algo de ese disco llamado Demo? Plotar, por ejemplo. Sí, quería escuchar Plotar. ¿Te parece después de escuchar Amor Bacán o Depresión? No, escuchamos Amor Bacán primero. Amor Bacán, ¿te parece? Ya, escuchamos entonces Amor Bacán, el primer disco de estos chicos, Calidad.